De un nuevo lunes, bienvenidos, tengan todos, muchísimas gracias por acompañarnos, ya estoy viendo saludos, gente conocida, nombres conocidos, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan los lunes, es esta una nueva edición de Educación Continua, capítulo Argentina, de la ICF, para toda Latinoamérica, en acuerdo con Colombia y con Venezuela. Muchísimas gracias a la Presidenta de Capítulo Argentina, Claudia Agüero, por la confianza de todas las semanas, por el apoyo para hacer esto, muchísimas gracias al equipo, ya han empezado ahí los solas, los solas, y los solas de dónde son, muchísimas gracias por estar, Alba, gracias Albi, ella trabaja con nosotras, toda la semana y todos los lunes que puede acompañarnos además está, gracias, y parece que se saludan con alguien ahí, hay una Fina y una Mariela, bienvenidas al espacio, muchísimas, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Gustavo Cárdenas, Presidente de ICF Colombia, y muchísimas gracias al presidente de Venezuela, por el apoyo, por el acompañarnos, hoy tenemos un orador que es el resultado de la gestión de Venezuela, que nos acompaña para contarnos esto acerca de los líderes, así que muchísimas, pero muchísimas gracias a todos por estar. siempre charlamos un ratito con el orador, nos visita Jesús San Pedro, y lo hacemos para dos cosas, para crear contexto y para crear intimidad, competencias de la ICF, y entonces es nuestra manera de poner en el mundo la competencia, y lo hacemos también para conocer más al orador, y también lo hacemos para dar lugar y tiempo a todos aquellos que quieren subirse y participar del webinar, y están llegando a sus casas. En Argentina es el horario de cierre del día, digamos, donde la gente termina o está llegando a su casa, y entonces, bueno, acompañamos unos minutos para que seamos más los que estemos participando de esta conversación, y en la idea de que si somos más, la conversación se enriquece, la conversación crece, ya somos 21 personas. A todos muchísimos, muchísimas gracias por estar en un día muy particular, como es hoy, luego de las elecciones en la Argentina, así que sé que ya está Jesús, gracias al equipo, a Hugo, que se ocupó de toda la parte técnica, a Alba, a Mónica Mobrici, a Patricia y a None, a Roxy Rivas, a Teresa Hernández, a Graciela Ríos, y a Hugo, que es Hugo Lescano, ¿no? Gracias al trabajo que hacen todas las semanas para que estemos aquí reunidos. Jesús, está aquí, buenas noches, dice Julieta Sosa, buenas noches Julieta, bienvenida. Sé que está ya escuchándome Jesús San Pedro, buenas noches Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? Contanos qué hora es donde vos estás. Hola Debbie, qué gusto saludarte a ti, y complacidísimo de compartir con toda esta audiencia hermosa, sabiendo que todo el mundo está sacando de su valioso tiempo para aprender juntos acá. Y bueno, mira, estoy acá en Oklahoma City, donde resido recientemente, desde donde hace tres semanas recibí un jugado acá, y pues la hora es un par de horas menos que Argentina, son las seis de la tarde en este momento por acá. Así que bueno, contento de poder compartir en este rato. Bienvenido Jesús. Siempre conversamos un poquito para conocer un poquito más al orador, y que el orador nos cuente quién es, de qué se trata, todos han recibido, aquellos que lo han leído, por lo menos, en los mails que la ICF ha enviado, un pequeño resumen de tu currículum que vos nos proporcionaste. Pero, ¿quién es Jesús San Pedro? ¿Qué tenemos que conocer o qué tenemos que saber de ti para poder afirmar o tener evidencia, para decirlo ontológicamente, que te hemos conocido? Claro. Gracias, siempre una pregunta significativa. Pues bueno, Jesús San Pedro es alguien que desde chico, ya quizás unos 20 años, descubrió que le gustaba ayudar a la gente a liderar mejor. Lo digo porque, en cierta forma, todo ha estado alrededor de la palabra interacción, alrededor de la palabra creatividad, en aplicar asuntos de liderazgo complejos a los asuntos prácticos, cotidianos, de manera de facilitarle a la gente la vida en lo que hace y quitar lo complejo de las cosas e intentar traerlo hacia la simplicidad. Y pues bueno, lo último que digo es que le añado un venezolano ahora viviendo fuera con mucho interés por lo global y con mucho interés por el aprendizaje. Muy bien, mucho interés por lo global, mucho interés por el aprendizaje, simplificar lo complejo, por ahí, por esos espacios navega Jesús San Pedro. Y Jesús San Pedro, ¿tiene alguna pasión? Además del coaching, ¿no? Todos los que estamos acá somos unos apasionados del coaching, si no, no podríamos estar un lunes a las 8 de la noche sentados. Hay gente que está todos los lunes. Muchísimas gracias a esa gente que nos acompaña todos los lunes, como Creo Campos, por ejemplo. Hay gente que me escribe y me cuentan, Miriam Albert me dice, estoy desde Rauso, Chubut, bien al sur de la República Argentina. Bienvenida, Miriam. Contanos, Jesús, ¿hay algo que te apasione además del coaching? Sí, ¿sabes qué, Debbie? Conseguí hace algún tiempo que me apasiona conectar gente, generar conexiones. Generar conexiones entre materiales valiosos y gente, conectar personas que necesitan algo con personas que tienen algo y que pueden hacer algo. Siento una satisfacción profunda. De hecho, lo descubrí hace algún tiempo, pero no lo había definido. Quizá parte de esto, mi trayectoria en el coaching me ha ayudado, o he sido coacheado en el camino, y pues de alguna manera he descubierto que generar conexiones es parte de mi propósito de vida y me apasiona. Estoy tratando de ser cada vez más intencional alrededor de esa posibilidad para tratar de alcanzar más gente en ese proceso de generar conectividades. Y esta manera de, y esta pasión que tenés vos de crear redes, hacer conexiones y conectar gente, ¿cómo le suma a tu manera de hacer coaching? Si le suma, ¿no? Sí. Bueno, definitivamente le suma siempre, y perdón que le sume algo también a la pasión, quería comentarlo. Estas conexiones han estado también alrededor de hacer deportes, y juntos, generar conexiones con los deportes, me han traído una serie de aprendizajes que cuando lo pienso, hacia mi vida, haciendo coaching, haciendo, pues, empoderando gente a través de procesos de compartimiento, de liderazgo, ha sido básicamente las capacidades de estar atento a lo que la gente está viviendo, y poder intentar ser relevante a eso. A veces pasamos de cerca con gente mucho tiempo a quienes no le habíamos notado una necesidad, o a veces pasamos por un lado a alguien que tiene tanto que dar y no lo está dando, y eso me despierta, pues, tanta pasión de generar conexiones. En el contexto del coaching, pues, me ha ayudado a tratar de buscar hacer preguntas que habiliten y activen a la gente, hacia generar resultados con los talentos, los dones, o los recursos, o lo que sea que tengan que pueda servir a otros, y que cuando eso se logra, pues, me apasiona muchísimo verlo, y siento satisfacción, sinceramente, cuando esto lo logro, a través del coaching. Jesús, hemos nombrado, y vos has dicho en varias oportunidades, esto de sumar al coaching, y cómo el coaching a su vez te ha completado esta pasión, y hay gente que nos acompaña a veces y que está pensando en contratar coaching, o que está pensando en formarse como coach, pero que todavía no lo tiene resuelto y que está acá viendo de qué se trata. Y entonces, la invitación es preguntarte, ¿qué es para vos el coaching, Jesús? ¿Y para qué sirve? ¿O cómo te ha cambiado la vida? O lo que nos quieras contar acerca de tu relación con el coaching. Sí. Bueno, puedo comenzar con una versión corta, que es para mí el coaching, es una alianza de acompañamiento conversacional, que ayuda a la gente a descubrir y cumplir su propósito, en la vida, en lo empresarial, en lo familiar, en todos los aspectos. Ahora, yendo un poco más allá, mi descubrimiento, con el, digamos, o mi entrada al mundo del coaching, fue muy fortuito con un amigo que estaba haciendo una certificación en el año 2003 y, pues, le veo yo una gran carpeta con muchos papeles, estaba corriendo hacia una reunión y lo que me habló no lo entendí, sinceramente. Pero me pareció interesante en lo profundo cuando llegué a mi casa y dije, aquí como que hay algo de lo que puedo sacar y aprender y empecé a curiosear. Pues, eso fue 2003 y no he parado de estar con ese interés al haberme dado cuenta, pues, sencillamente, que el coaching tiene tanto que darle a este acompañamiento de conectar personas y de ayudarles a crecer en sus capacidades de liderazgo, que han sido, digamos, los dos frentes desde los que me he estado moviendo en este mundo del coaching. Y lo hermoso ha sido que en mi primer abordaje conseguí, o digamos, en mi momento de inicio de formación en ese entonces, fui capaz de definir algo que hoy en día, 17 años después, estoy viviendo todavía y estoy siendo parte de ese proceso. Estoy todavía revisando cada cierto tiempo aquello que escribí en ese momento y me gusta, eso me gusta. Me gusta caminar con propósito en la vida y para eso el coaching me ha aportado mucho y también ha sido un instrumento complementario para apoyar y de alguna manera ayudar a los líderes a liderar mejor cada vez. ¿Sabes? Me encantó tu palabra alianza. No sé, será... Será que... Tiene una hermosa etimodología y que alianza trae la emoción, ¿no? La alianza no solo es el encuentro, sino que es la emoción y la conexión que hacemos con un otro para encontrar un resultado diferente. Así que me lo llevo para mi colección particular de definiciones de coaching esto de hacer una alianza con un otro. Gracias Jesús por esta conversación Gracias por sumarte a esta propuesta de educación continua de Capítulo Argentina Gracias por traernos lo que para vos tiene valor cuando se trata de hacer y ser coaching, ¿sí? Muchísimas, pero muchísimas gracias bienvenidos son las 8 y 13 horas como hacemos todos los lunes les pido a todos que si hay alguna pregunta que quieran hacer Jesús me dijo que prefiere que tengamos un espacio de preguntas al final si hay alguno que no quiere olvidarse la puede escribir en el chat de todas maneras y al final de lo que nos cuente Jesús conversaremos sobre las preguntas Muchísimas gracias a todos por estar aquí a los presidentes de los capítulos y hay gente de todos lados así que bienvenidos muchísimas, pero muchísimas gracias te dejo entonces a las 8 y 13 con la gente y te escucho atentamente cualquier cosa que necesites aquí estoy Vale, perfecto bueno, qué honor sinceramente y hablar de este tema me hace pensar en el trabajo que en el que mi corazón mi mente todo lo que soy he estado en los últimos años y que sigue siendo un espacio valioso de pensar en cómo nosotros le aportamos valor a la vida de otros o en el caso mío cómo yo le aporto valor a la vida de otros el título pues de lo que vamos a estar compartiendo ya lo vieron pero me pregunto qué han pensado sobre eso quisiera que hiciéramos un alto breve y cada uno si pudiese tomarse unos 10-15 segundos en pensar qué roles pudiese tener un líder coach o alguien que quiere tomar del coaching cosas para ser mejor líder sé que ya se les adelantó algo en el email pero hasta que no tratamos de hacer el ejercicio mental bueno si tuviese que verme como un coach funcionando en el sistema organizacional qué roles debería cumplir algo así como qué roles cumple una persona en la vida padre hijo hermano amigo compañero de trabajo líder y al pensar en eso pues sencillamente quiero que nos enfoquemos en el subtítulo también cómo facilitar la transición de líderes hacia el coaching esto te va a tener de alguna manera dos vertientes una vamos a entrarle al mundo del coaching desde el ángulo del liderazgo o al mundo del liderazgo desde el ángulo del coaching están en convergencia las temáticas en el día de hoy en esta presentación es parte de una investigación en la que he estado involucrado como les comentaba por algún tiempo y que ha generado algunas publicaciones al respecto pero que por encima de todo me ha puesto a pensar mucho porque ya les voy a les voy a comentar un poquito sobre sobre por qué sentimos que esto era una necesidad que tenemos digamos lo que estamos compartidos en el mundo del coaching y en el mundo organizacional o sirviendo al mundo organizacional y mi objetivo hoy o el objetivo de este compartir va a ser facilitar a que coaches puedan acompañar a los líderes en la aplicación efectiva de las competencias de coaching en las áreas más significativas de su gestión es decir si pudiéramos responder una pregunta es ¿qué tiene el coaching que le puede servir a alguien que es un líder de manera de que sea más efectivo en lo que hace? o no solamente eso ¿qué tomar de las competencias de coaching en las áreas de gestión cotidianas? ¿cómo uso? ¿cómo me aseguro que puedo usar el coaching en lo que hago todos los días en mi contexto profesional empresarial etcétera? de alguna manera y tiene dos vertientes lo que vamos a compartir una es para los que están escuchando hoy que tienen que son coaches ya que usan esto del coaching de manera cotidiana y están acompañando a líderes en las organizaciones a que tomen algunas de estas herramientas que provee pues el coaching y lo apliquen de manera significativa otra vertiente puede ser si alguno de ustedes es líder ejerce una función de liderazgo ¿cómo puede verse en este espejo de estos siete roles y auto evaluarse o auto mirarse en ese espejo y poder decir wow qué interesante puede ser que en algunos de estos pueda estar yo más afinado en mi rol y qué puedo hacer al respecto para pensar más profundamente en esto entonces quiero compartirles algunas premisas de uso del coaching en el contexto organizacional y yo quisiera que ustedes digamos puedan compartir si están de acuerdo conmigo mi experiencia me dice que muchos líderes organizacionales han mal interpretado al coaching pero muchos de ellos tienen buenas razones es decir nos hemos conseguido con mucha gente en el contexto organizacional que alguien les contó que era coaching o en algún momento tuvieron una mala experiencia con alguien que se decía ser coach pero no le dejó el mejor sabor es decir tenemos algunos líderes así no podemos decir que tenemos a todos en ese grupo pero también hay otro grupo hay un buen grupo de líderes que están reacios a formarse o a certificarse y fíjense lo que coloco acá entre a pesar de que creen que el coaching pudiese tener algo valioso para ellos y su gestión es decir les comparto una anécdota con un presidente de una transnacional en Venezuela hace algunos años me decía Jesús creo que el coaching tiene algo valioso para mí pero no tengo tiempo no sé si esto es lo mío ya a estas alturas de mi gestión como ejecutivo entonces no sé qué hacer con eso dime qué hago con eso entonces así como él hemos quizá mucho de lo que estamos acá hoy he conseguido que hay gente así que hay gente sencillamente interesados en el mundo del coaching creen que hay algo pero no se han tomado la tarea de entrar a ver qué es lo que está ahí adentro y cómo ellos pueden surtirse de ellos de manera que su gestión pueda ser impactada hay otro grupo de personas que no lo menciono acá pero definitivamente gente que tiene mucho interés ha entrado en el mundo del coaching y ha tomado ya de esto y está siendo mucho más efectivo en su gestión gerencial de liderazgo en el contexto organizacional otra premisa que quiero compartir acá es que no todo aquel líder gerente que ha recibido formación en coaching la ha implementado efectivamente en su gestión es decir también hay un grupo de personas que hemos conocido que luego de haberse formado certificado incluso quizá han parcialmente implementado mucho de lo que tienen y quizá ha sido por falta de seguimiento y por eso aplaudo yo las iniciativas que tienen que ver con el mantenerse uno como coach es avivado en el dar y el recibir coaching prácticamente toda la vida y el que ha probado el coaching no se quiere despegar de esto no quiere desconectarse de esto pero hay algunos que de alguna manera han pasado por eso sencillamente lo han recibido pero se siguen haciendo la pregunta ¿cómo hago más ¿cómo hago del coaching algo más real palpable en lo que todos los días hago en mi gestión en las entrevistas que tengo por ejemplo cuando estoy contratando personal o cuando de alguna manera se presenta algún problema y estamos sentados en una mesa o en una punta directiva y tenemos que resolver algo o quizá un insight que yo tuve o un momento donde me di cuenta de lo siguiente yo tengo 42 años y hace unos 10 años es decir de 32 entré a formar parte de una junta directiva de la asociación de ejecutivos del estado donde yo vivía hasta hace poco en Venezuela en Valencia y tuve la oportunidad de servir allí por dos perdón cuatro periodos pero les soy sincero cuando estuve allí yo era el niño de la directiva es decir el que me seguía en mi edad tenía por lo menos 55 años y yo sinceramente los primeros seis meses de mi tiempo allí yo decía ¿qué hago yo aquí? creo que se equivocaron cuando me llamaron pero estando yo allí me di cuenta y que cada vez que yo compartía una palabra compartía digamos me tocaba dar mi opinión sobre algo me daba cuenta que no siempre era escuchado o que o que no era escuchado con la misma fuerza que pudiese ser escuchado alguien que esté del otro lado del digamos de la experiencia habiendo sido gerente general de importantes empresas por años o algún ejecutivo en algún área hasta el día en que me di cuenta que el coaching era mi puerta de presentación para generar influencia allí ¿cómo? bueno me di cuenta que yo en vez de dar opiniones entraba con preguntas que desataban sistemas de pensamiento en la mesa de juntas y empezaba a implementar entonces en mi cotidianidad la formación que había recibido en coaching que no sabía cómo usarla en un ambiente directivo y empezó a funcionar y pues les puedo contar que a lo largo de los dos de los tres cuatro años que estuve allí sirviendo la diferencia la hizo fue no mi capacidad de dar consejos sino la capacidad de haber hecho las preguntas clave en los momentos cuando quizá había decisiones importantes entonces compartiendo esa experiencia mía puedo decir que quizá alguna persona que ha recibido formación en coaching se está preguntando bueno cómo uso esto de manera efectiva en todas mis áreas de gestión entonces lo que vamos a lo que voy a estar compartiendo va en esa dirección de cómo verse alguien tomando de lo que ha sido gestión formado o en lo que ha sido formado y que pueda de alguna manera aplicarlo a su gestión y la última premisa de esta lámina es que los líderes que quieren implementar efectivamente el coaching en su gestión precisan de un marco de referencia de aplicación y de acompañamiento esa palabra que estaba usando yo de alianza es decir necesitan estar aliados con alguien necesitan estar aliados con alguien para poder aplicar efectivamente todo esto que conocieron del coaching para poder entonces articularlo de manera efectiva poder tener algún marco que puedan decir hey estoy usando bien el coaching en mi gestión gerencial cómo lo sé qué mecanismo de medición o cuáles son las áreas donde más esto me puede traer un impacto entonces en esas preguntas o en esas premisas es que hemos estado digo hemos porque muchas de estas investigaciones las he hecho con Arnoldo Arana quien es un compañero de trabajo por años y con quien de alguna manera hemos compartido esto de la formación y de hacerle coaching ejecutivo en el contexto organizacional y donde hemos sacado algunas de estas reflexiones entonces en el coaching por otro lado está contenido la esencia para una poderosa filosofía para liderar y gestionar es decir hay un doctor quien del IESA en Venezuela pues logró publicar algunas cosas muy interesantes por cierto algunas relacionadas con el mundo del coaching él es de apellido Lozada y él decía que de manera muy sencilla el coaching tiene lo que se requiere para liderar en el siglo XXI punto digamos en síntesis él le explicaba por qué yo puedo decir quizás si evaluamos esta era que estamos viviendo como la era de la innovación o quizás la era de la colaboración o la era del empoderamiento cada vez que vemos historias como empresas como Google por ejemplo o incluso la semana pasada tuve la oportunidad de acá en Oklahoma asistir tuvimos una reunión con una empresa que está conectada con la organización en la que sirvo con la universidad en la que sirvo acá y esta organización es una de las más de rápido crecimiento de gestión de recursos humanos a través de tecnología para grandes corporaciones 2.500 personas en un headquarters impresionante moderno y decían sencillamente una de las cosas que necesitamos acá para liderar para gestionar tiene que ver con la capacidad de la gente de responder rápido sin que el gerente tenga que estar encima de los millennials que representan el 70% de esta empresa los millennials no quieren a nadie estar siguiéndole los pasos todos los días les gusta andar por resultados pero detrás de toda esa realidad organizacional no solamente de esta empresa sino de tantas alrededor del mundo se encuentra la posibilidad de descubrir en el coaching muchas herramientas muchos elementos súper valiosos para ser relevantes a esas necesidades que tiene el mundo hoy quizá por eso es que en este momento pues estamos todos viendo como la ola está levantada ya desde hace unos 30 o 40 años en el mundo del coaching pero ahora está siendo penetrando nuevas esferas en ese contexto también tanto lo metodológico como las herramientas para su asimilación están todas contenidas en la filosofía del coaching es decir el coaching provee todos los sistemas metodológicos que se pueden utilizar para implementar y para generar acompañamientos significativos a la gente para que le vaya bien para que sea efectiva pero también tiene herramientas no solamente una metodología también hay una serie de herramientas que facilitan que cualquier gerente líder pueda asimilar estas herramientas o digamos competencias de coaching al sistema organizacional entonces yo compartí ahorita esto y quiero hacer un alto solamente para decir que sabemos que ICF tiene una definición con la que nos hemos manejado por años que muy muy me identifico muchísimo y pues la comparto mucho esto que quiero compartir es un ángulo que el coaching desde el punto de vista de la intervención en los sistemas organizacionales nos brinda una luz interesante que lo compartí ahorita con David decía que el coaching es esencialmente una alianza conversacional que profundiza el sentido del propósito habilita hacia el aprendizaje y la transformación y optimiza la gestión estoy hablando hablando un poquito de mi cosmovisión o la cosmovisión que hemos desarrollado antes de entrarle a los siete roles del líder coach como para que puedan tener una idea desde dónde partimos hoy en día no es un secreto y bueno muchos de ustedes ya lo saben que los perfiles de competencias a nivel organizacional están variando están yendo ahora hacia un sistema que se llaman competencias conversacionales es decir la capacidad de empatizar la capacidad de hacer buenas preguntas la capacidad de muchas de las competencias que están asociadas al coaching ahora están siendo inmersas dentro de un clúster distinto que son esencialmente competencias conversacionales lastimosamente en los sistemas educativos no nos los enseñaron como querían como debimos haberlo aprendido quizás no solamente desde la primaria con las reglas del buen oyente y las reglas del buen hablante sino que a lo largo del camino no sabemos dónde se perdió el vínculo entre el bien hablar y el bien escuchar y paramos a donde estamos y por eso estamos necesitando ahora nosotros adultos en el sistema organizacional pagar bastante dinero para que la gente nos enseñe otra vez a hablar a escuchar a la gente a entender lo que quieren decir a no intervenir antes de que hablen antes de que terminen de hablar entonces estamos volviendo a hablar de alianzas conversacionales porque la mayoría de las empresas dicen lo mismo dicen los problemas que tenemos o lo que estamos buscando en los currículums de la gente no es ya tanto la competencia que si es buen técnico que si sacó la mejor nota en álgebra eso eso nos lo da el sistema educativo lo que nos cuesta captar es esa capacidad de empatizar con la gente de resolver algo y no complicarlo más y la mayoría de eso aterriza en los sistemas organizacionales en la palabra conversaciones efectivas o interacciones efectivas entonces el coaching nos da un marco de trabajo en el que cualquier profesional que haya obtenido estas habilidades pues tiene la capacidad de poner en práctica técnicas metodologías para facilitar un proceso de aprendizaje y de cambio en el cliente en el coachee o la persona que recibe coaching que está orientado hacia las acciones necesarias para que puedan conseguir objetivos concretos esto cualquiera de los que esté aquí escuchando que esté en el sistema organizacional sabe lo importante que es dentro de ese mundo hablar de objetivos dentro de ese mundo hablar de metas concretas dentro de ayudar a la gente a generar o habilitar a la gente en el sistema para la efectividad entonces qué bueno que el coaching pues nos provee eso del acompañamiento o el acompasamiento y la facilitación a través de estas conversaciones transformadoras cotidianas habilitantes entonces podemos ver el coaching según esto que estamos diciendo también como un modelo de liderazgo por eso hablamos de líder coach o una persona que en vez de liderar como se lideraba quizás hace 100 años cuando estaba terminando o haciendo la transición la gerencia científica con Taylor todos estos inicios de los finales de 1800 principios de 1900 donde el mejor ingeniero o el que medía micromilimétricamente medía cada aspecto de la interacción humana y el efectividad digamos de los sistemas era el que reinaba hoy en día lo que está cada vez más puesto en el tapete tiene que ver con el que lidera con muchas de las competencias que son provistas por el coaching ¿por qué? bueno porque facilita los procesos interactivos que están orientados al crecimiento de la gente al autoaprendizaje y al desarrollo del potencial de la gente el no tener que estar encima de la gente sino el empoderar la gente para que por sus propios mecanismos y recursos puedan desarrollar todo su potencial requiere el desarrollo de una cultura de coaching cuando estamos hablando de introducir esto o llevar el coaching al ADN de una organización o al ADN de una persona que está interesada en traer cambio a una organización pues estamos hablando realmente de una afectación de la cultura o de las cosas que la componen desde las conversaciones hasta el ambiente que se respira la forma en como alguien responde cuando le dicen algo que no le gusta hasta si la gente escucha o no en esta empresa en este sistema organizacional y cómo podemos fortalecer la relación entre los principales actores el líder el seguidor o el colaborador como queramos llamarle pero de lo que estamos hablando aquí es de que cuando entramos con el coaching en un sistema organizacional tenemos que estar pensando en un cambio cultural estamos pensando en un cambio significativo a nivel de cultura e incluso un modelo de gestión en algunas prácticas de consultoría que hemos tenido en empresas grandes que vienen de ser de industrias duras que le llaman industrias duras industrias donde la mano de obra donde la tecnología no ha podido sustituir la mano de obra y los sistemas se han mantenido por años inalterados sencillamente hemos visto como empresas todavía siguen funcionando con modelos que hace 30 40 años cuando nació la empresa cuando el emprendedor le imprimió un estilo a lo que ocurre y de repente un nuevo gerente dice si seguimos así en 10 años no funcionamos más y empieza a repensar cambios culturales ante lo que estamos viviendo y todo eso arranca pues sabemos a través desde los mapas desde los paradigmas que se tienen no solamente del líder o de los líderes de una organización sino de todos los que participan los demandos medios los que están sirviendo de apoyo en todo el sistema organizacional entonces estamos pensando cómo entrar con esto de manera efectiva de tal forma que se llegue a lograr algún tipo de cambio organizacional acá les plasmo de manera sencilla quizá lo más significativo de esta transición que requiere que es ir de un enfoque tradicional o digamos empeñado en que todo tiene que ver solo con el desempeño que quizá es un abordaje bastante occidental y podemos ahora verlo un poco más hacia el tema del potencial de la gente si está siendo usado en su máxima expresión o en un buen nivel también lo tradicional ha sido ver los resultados pero ahora estamos pensando más en invocar o ayudar a la gente a transicionar hacia una cosmovisión de liderazgo hacia el crecimiento hacia el desarrollo por encima de los resultados aunque no es que los resultados son malos no es que lo tradicional esté equivocado solamente que es un cambio de ángulo en esta visión antes más el enfoque a la tarea ahora más al compromiso de la gente digan ustedes en cualquiera de los países donde se están conectando si las empresas en su país no están batallando porque la gente le dure más de un año en el trabajo y no se vaya del trabajo es una realidad global y es una realidad que en la medida en que estamos de hecho es una de las investigaciones que estamos desarrollando en este momento que tiene que ver con el impacto que tiene el coaching en la retención de personal en la capacidad de generar compromiso con una organización gracias a que en ese sistema hay coaching versus otras organizaciones donde no hay esa figura presente fuerte en la cultura entonces bueno también una transición entre enseñar y aprender a aprender entre lo que era el éxito del pasado versus el abordaje o la disposición de abordar el futuro con apertura desde la perspectiva del liderazgo por otro lado antes enfocado más en dar instrucciones en enseñar déjame decir cómo se hacen las cosas ahora déjame facilitar más bien para que sea dada la comprensión para que tú mismo puedas descubrir a futuro no hay tiempo para andar enseñando todo en esta era rápida en la que vivimos por otro lado la transición entre dirigir supervisar controlar y otorgar poder quizás es una de las más significativas a mi gusto esa es la que quizás más se ve se le va a ver el beneficio en la aplicación práctica del coaching a la gestión de liderazgo antes quizás el líder tradicional el enfoque al corto plazo versus al largo plazo era también otra de las grandes o está haciendo uno de los grandes cambios paradigmas no solamente si puedes hacer la tarea bien hoy me interesa que aprendas más bien a pensar con respecto a este tipo de problemas para que en largo plazo no tenga que venir a 1300 veces a preguntarme lo mismo cómo empoderar hacia visiones de largo plazo y por último antes las habilidades técnicas como les decía ahora hacia las habilidades conversacionales es una de las transiciones más significativas que estamos viendo en fin bueno quiero habiendo puesto digamos como un marco de argumentar un poquito por qué vale la pena entrar a acompañar líderes en esta transición ¿verdad? y ante esta realidad que tenemos pues bueno debemos terminar considerando que el mundo del coaching o el coaching en sí no significa solamente el hecho de que alguien tenga una caja o una bolsa llena de técnicas de modelos de coaching de modelos conversacionales de recursos didácticos de la lista de las 300 preguntas poderosas que puedo hacerle a un cliente si se trata de esto a la final lo que verdaderamente vale acá es el coach mismo estamos hablando acá del ser o de él o ella misma es decir su madurez emocional su autenticidad la congruencia con la que impregna las conversaciones sus habilidades sus competencias comunicacionales e incluso las competencias en el ejercicio de liderazgo es decir entonces aquí vamos a empezar ya a entrar un poco hacia lo que es en sí el modelo para ver cómo estas dos cosas hay que verlas en su sana distinción una cosa es tener habilidades para liderar y otra cosa es tener habilidades para ser un buen coach no siempre se van a ligar pero la conversación de hoy o el webinar de hoy va en esa dirección cómo alguien con buenas habilidades de coaching y buenas capacidades para liderar puede optimizar su gestión no siempre ocurre pero cómo lograrlo y cómo estos siete roles pueden darle un marco de referencia entonces digamos la reflexión es que todo líder precisa moverse ágilmente en esos roles no estamos diciendo que estos son los únicos roles que pueden existir esto puede verse desde muchos otros ángulos sin embargo es un abordaje con el que nos hemos sentido bastante cómodos y que hemos incluso coachado gente alrededor de esto y hemos tenido la oportunidad de ver resultados interesantes entonces bueno quiero introducir el modelo de los siete roles del líder coach hablando primero ya se los voy a mostrar gráficamente si yo le preguntara acá levante la mano los que se sienten que son más visuales entonces quizá el 60 70% de los que están ahí yo soy super visual también ya les voy a mostrar digamos un modelo gráfico pero antes quiero explicárselo para los que son auditivos las competencias que constituyen el núcleo de nuestro modelo que lo que vamos a compartir ahora tiene que ver con esto que les acabo de decir que está la distinción entre competencias de liderazgo y competencias de coach las competencias de liderazgo se las dejamos a digamos a la persona a su experiencia a los sistemas educativos en los que están involucrados a la empresa tiene que ver con la perspectiva estratégica que pueda tener la capacidad de ejecución la comunicación efectiva capacidad para resolver conflictos y negociaciones es decir en cualquier proceso de desarrollo de liderazgo van a estar esas competencias un poco más un poco menos algunas nombradas de otra manera etcétera el asunto de la gestión emocional la capacidad adaptativa de resiliencia ante el cambio confiabilidad capacidad para delegar trabajo en equipo entre otras eso digamoslo así es necesario es imprescindible tratarla abordarla pero por otro lado están también las competencias de coaching es decir comprender bien cuáles son las competencias me gusta el modelo de las 11 competencias de ICF que hemos estado trabajando por años partiendo por las dos principales lo que llamamos la columna vertebral que es escuchar bien y hacer bien preguntas pero no limitado a esos dos sino al resto de la competencia entonces el modelo básicamente va de esta manera el núcleo está compuesto por esas competencias centrales luego hay unos factores cinco factores claves que son imprescindibles para luego poder ejercer o verse o medirse alrededor de los siete roles los factores claves son la creación de ambientes conversacionales de apertura y confianza luego desarrollo de habilidades conversacionales para el acompañamiento desarrollo de habilidades de focalización e indagación dominio de herramientas motivacionales y dominio de herramientas de retroalimentación estos son factores claves porque no son de manera singular una competencia de coaching porque mezclan cosas que tienen que ver con liderazgo pero otras son sencillamente asuntos de cultura organizacional o de manejo de ciertas herramientas que no van directamente ni relacionadas con lo que es liderazgo o con coaching pero son factores claves que deben estar en medio de digamos el compendio con el que el líder cuenta o el medio en el que el líder funciona para que su puesta en práctica de las competencias de coaching y de liderazgo puedan funcionar y verse a través del tamiz de los siete roles que son habilitador y empoderador catalizador de interpretaciones poderosas ya vamos a hablar un poquito más de cada una facilitador del desempeño efectivo aumentador de la transformación constructor de relaciones sólidas alineador de valores y facilitador de la innovación entonces quiero mostrarles de manera gráfica para los visuales ¿verdad? digamos que el sistema va de adentro hacia afuera es decir primero me enfoco en el núcleo luego me enfoco en las cinco áreas o los cinco factores clave que le continúan y por último todo eso se ve expresado hacia afuera hacia el sistema organizacional externo a través de los siete roles es decir una persona que ve a un líder coach e interactúa con él normalmente lo puede identificar en el sistema organizacional como alguien que oye esta persona es un habilitador de otro o esta persona es un catalizador de interpretaciones poderosas o es un facilitador del desempeño efectivo un fomentador de la transformación un constructor de relaciones sólidas alineador de valores o facilitador de la innovación a través de esos siete roles se expresan las competencias de coaching las competencias de liderazgo y a través de los siete factores este digamoslo así de forma sintética gráfica el modelo que cada uno de los coaches pudiese tomar y ya les voy a compartir algo de perspectiva sobre cada uno de estos roles de manera sintetizada entonces algunas consideraciones uno funciona de adentro hacia afuera el modelo es decir no puedo funcionar dentro de esos roles si primero no me preocupé por tener instaladas las habilidades básicas de coaching por un lado por otro lado en el núcleo está implícita entonces las tres dimensiones que son las competencias de liderazgo las de coaching y la gestión de los factores claves esas tres cosas funcionan dentro de lo que es el modelo o el núcleo del modelo esas tres dimensiones han de ser articuladas hacia afuera hacia el sistema organizacional a través de los siete roles lo que les acabo de decir y quiero decir también que las competencias de coaching y las competencias de liderazgo y los factores claves entre ellos se complementan es decir no compiten o no son excluyentes uno de otro sino más bien entre ellos se conectan y facilitan todos los roles es decir no hay uno de estos factores que tenga más conexión con un rol que con el otro por ejemplo el crear un ambiente de apertura eso me funciona tanto para facilitar la innovación como también para procurar insights en equipos por ejemplo entonces me parece y me funciona de la mejor manera el ver esto como un sistema orgánico un sistema multidimensional con ciertos causas efectos e implicaciones pero no necesariamente limitante en su interconexión entonces los factores vamos a hacer un resumen de los factores en primer lugar el primero que nos habla de la creación de ambientes conversacionales de apertura y confianza tiene que ver con me gusta esta frase de Fernando Castro Romira habla de gerenciar una organización es hacerse cargo de este sistema conversacional que construye espacios psicológicos expansivos o restrictivos es decir es hacerse cargo del sistema conversacional que existe en una organización si la gente habla de una manera se relaciona de una manera grita de una manera o escucha de una manera pues bueno al final eso es responsabilidad del líder y de su gestión si toca transformarla si toca hacer algo bueno parte no es el único asunto cultural pero si es uno de los ambientes o asuntos culturales más significativos hablamos de apertura y confianza porque son quizás los dos elementos claves que van a desatar estos ambientes y que van a facilitar la expresión de los errores la creación de un espacio entonces conversacional habilitante y aquí resalto las características que sea seguro que sea libre que sea abierto discreto generativo fluido y creativo es parte de lo que estamos buscando son características muy digamos somos muy ostentosos pensar en que un ambiente va a ver todo esto y va a funcionar perfectamente esto parece casi Disneyland pero la realidad es que por lo menos es un norte en el que intentar movernos y crear un ambiente conversacional donde el colaborador fluya para poder explorar colaborar y abordar las situaciones y retos que pueda tener hay aspectos lo voy a mencionar muy brevemente que tienen que ver con la intimidad o la cercanía también se llaman en el argot organizacional es difícil pues definir esto con una palabra que todo el mundo quede satisfecho pero a la final se trata de la capacidad de la gente de poder expresar sus sentimientos ideas opiniones de manera franca y libre sin ser juzgado esto no es fácil pero es parte de los objetivos los factores claves de los que se nutre una persona que quiere generar una diferencia a través del coaching en un sistema organizacional la confianza también el respeto la consideración y valoración de los demás de sus opiniones de sus creencias etcétera y también la sinceridad y la integridad hemos visto como la sinceridad y la autenticidad ya voy a hablar un poquito más de eso son definitivamente factores claves que están impactando el sistema organizacional cada vez más organizaciones están buscando ser vamos a ponerlo de esta manera cuando una persona intenta ser auténtica en ese momento deja de serlo ¿sí? la autenticidad es la expresión de quien uno es y a veces hasta inconsciente se es auténtico pero hay una serie de aspectos que vale la pena tratar desde la sinceridad desde los elinos lo honesto y lo franco que ayudan a construir este tipo de ambientes entonces bueno el segundo el segundo factor tiene que ver con el desarrollo de habilidades de acompañamiento el líder coach debe apoyarse más en las habilidades comunicacionales y de acompañamiento que en las habilidades técnicas facilitar con empatía observar desde una perspectiva como le llaman mis amigos psicoterapeutas fenomenológicos lo fenomenológico lo que tengo enfrente lo que es obvio me gusta pensar en reciente oportunidad estábamos estudiando un caso sobre asuntos de excelencia en la atención a clientes de Singapur Airlines por ejemplo y veíamos como allí yo pienso que ellos sin estar buscando ser formados en el contexto del coaching a salud organizacional están entendiendo la esencia del interés humano es las azafatas de primera clase en Singapur Airlines son especialistas en interpretación de movimientos de los músculos faciales de la gente que está en su primera clase ¿por qué? porque eso es casi lo único que pueden ver desde su posición cuando están al frente casi lo único que pueden ver es la cara de la gente y en ese sentido pues bueno básicamente la capacidad de ver una persona que siente cierto tipo de incomodidad o tiene cierta inquietud y poder abordarlo en el momento y llegar y ser empático y saber hacer la pregunta y a lo largo del vuelo poder preguntarle ¿y cómo va? ¿cómo lo que se sintió? ¿está bien atendido? ¿se siente bien? eso lo hemos visto no solamente a nivel de un ejemplo como este sino también en el acompañamiento pues significativo de cuando estamos retroalimentando procesos de evaluación de desempeño etcétera que estas habilidades de acompañamiento no todo el mundo las tiene hay gente que prefiere delegar y entregar y no mide sino hasta final de año entonces ¿cómo generar una cultura de seguimiento y de rendición de cuentas en el sentido positivo y de alguna manera pues estos son algunos de los factores claves otro el tercer factor es el desarrollo de las habilidades de focalización e indagación acá definitivamente las preguntas poderosas vienen a a jugar un rol clave ¿no? abiertas interrogativas interrogativas en este caso no en el sentido de acusativas sino en el sentido de indagatorias acerca de la información requerida si me falta información pues pido más información neutras directas que provocan la toma de responsabilidad y reveladoras que le permiten a la gente sencillamente tomar conciencia de cosas que quizá no habían tomado hasta ese momento pero la palabra focalización la palabra habilidad para focalizar es decir como coach saber que estamos creando un sistema en donde la gente sabe qué preguntar donde la gente no está allí no pierde tiempo porque tiene capacidades para saber qué es lo más importante de un asunto o por lo menos está su mente y su corazón y todo quien es intentando ir en esa dirección de ayudarle a todo el mundo a estar enfocado en lo más significativo entonces este tercer factor va en esa dirección luego el dominio de herramientas motivacionales nos hemos dado cuenta que bueno si estamos hablando de liderazgo no puede estar desligado o divorciado del asunto motivacional entonces acá cuando una persona se encuadra en este rol con esta visión de liderazgo de tomar del coaching y usarlo en su gestión de liderazgo pues necesita ser relevante a satisfacer las necesidades del trabajador del empleado de su colaborador como queramos llamarle también saber que este normalmente un líder tiene expectativas de su gente en un comportamiento organizacional hemos visto la una teoría de hace unos años que hablaba sencillamente de la teoría de las expectativas hay gente que pues desde que llega un empleado por la puerta pues ya está diciendo esta persona no sirve a menos de que demuestre lo contrario o en el otro extremo esta persona es muy buena y así lo voy a ver a menos de que demuestre lo contrario entonces creo que acá desde la perspectiva de liderazgo pues bueno a la final es movernos en una dirección positiva hacia el buen desempeño o el bien creer de la gente o el confiar y darle todos los puntos de confianza al comienzo y que si se van perdiendo pues sea por causa de algo que no va funcionando en el camino pero no porque faltó de parte del líder su expectativa alta el líder coach puede dar feedback al colaborador sobre su desempeño esto como un mecanismo motivacional buen feedback está asociado a las capacidades motivacionales de un líder y cada vez más las organizaciones están más interesadas en eso tenemos milenials en los sistemas organizacionales que hemos servido que porque alguien no supo darle feedback como él quería renunció al día siguiente y entonces tenemos como un hilo muy delicado en esta generación que estamos viviendo en toda Latinoamérica hay un fenómeno con el tema milenials y que las organizaciones se están dando cuenta y están pidiendo cada vez más ser equipados los líderes con habilidades para poder feedback y el coaching tiene mucho poder para poder respaldar este para abordaje hacia los colaboradores pues bueno cerrando esto de los factores y entrándolos a los siete en el tiempo que me queda quiero sencillamente decir que el líder coach involucra bueno fija ayuda fija metas retadoras claras y realistas ayuda en esa dirección no la fija él a veces a veces sí la fija por ser el líder de la organización pero ayuda a que todo el mundo piense en esa dimensión involucra a los colaboradores en la toma de decisiones y practique el apoyo positivo bueno el último factor clave tiene que ver con el dominio de herramientas de feedback lo que recién comenté me gusta John Whitmore en su frase decía el peor feedback es personal y evaluativo el más eficaz es subjetivo y descriptivo entonces el coaching en el contexto organizacional a la final termina siendo en buena medida el proveer feedback que ayude a alguien a mantenerse funcionando optimizándose y digamos mejorando su desempeño cumpliendo todos los roles y propósitos para los que la persona está allí no es lo único que logra el coaching pero si es pudiésemos decir que es algo muy valioso en el sistema organizacional y uno de los objetivos del líder coach es proveer entonces un mecanismo de apreciación para que el colaborador pueda medir su progreso en el logro de una meta y revisar su desempeño es decir empezamos a les comparto hemos creado recientemente un listado de cerca de 147 preguntas en las que probablemente creo si mal no recuerdo 14 categorías de cotidianidad de cualquier gerente cualquier líder organizacional pudiese pudiese ver reflexionar pensar y servirse de y uno de los rubros que hemos visto más gente interesarse es en la que tiene que ver con los asuntos de feedback como en vez de decirle a la persona lo que está haciendo bien o lo que está haciendo mal entro en la conversación desde la perspectiva del coaching y como más bien preguntando termino siendo un buen proveedor de retroalimentación para los sistemas para los mecanismos de evaluación de desempeño para satisfacción laboral clima cultura valores y desde allí generar mejorías y generar cambios entonces el dominio de estas herramientas termina siendo algo de mucho valor bueno quiero enfocarme en los siete roles del líder coach que tenemos hasta los momentos hemos hablado entonces de que el líder o esto del líder coach es una convivisión que toma prestado lo mejor del coaching para aplicarlo a los roles de liderazgo y este modelo nos plantea que necesitamos en el núcleo desarrollar competencias de coaching y competencias de liderazgo crear un ambiente o hay ciertos aspectos elementos clave que me ayudan o factores clave que me ayudan a que ahora estos siete roles puedan funcionar de la mejor manera entonces ¿cuál es el primero? el primero es el líder como habilitador y empoderador es aquel que facilita el proceso a través del cual la propia persona aprende de su experiencia y reflexión un sistema organizacional que no depende de que el líder le tenga que decir siempre a la gente cómo es que se resuelven los problemas sino más bien le entrega o propicia que la persona asuma su propia responsabilidad no solamente por las metas que se cumplan sino también perdón por las metas que se plantee sino también para aprender el autoaprendizaje es uno de los asuntos más vistos o más apreciados quiero decirles que en una empresa reciente en donde tuve la oportunidad de facilitar me llamó mucho la atención como ellos yo les hice una pregunta en uno de los breaks y les dije ¿qué es lo que principalmente están viendo ustedes cuando están contratando en esta era? ¿qué es lo más importante? ¿a qué le están prestando más atención? yo decía básicamente a la proactividad demostrada yo decía ¿cómo? ¿sí? cuando una persona que estaba todavía en la universidad que ya sabía en qué empresa quería trabajar y empezó a preguntarse qué tenía que hacer para poder entrar en esa empresa y empezó a tomar los cursos por iniciativa propia para poderse estar apto para poder entrar ahí eso le demuestra a esa empresa que esta persona es una persona intencional que estaba digamos interesada en generar sus propios mecanismos de aprendizaje y para eso el coaching pues nos tiene una cantidad de cosas interesantes que aportar y entonces el líder viéndose desde esa perspectiva puede ser medido o escúchame esto quiere decirles para los coaches que nos están escuchando hoy acompañar a estos líderes organizacionales en su efectiva implementación de su rol como habilitador y empoderador de otros cuán bien se ve el líder en ese rol de habilitador que le ha funcionado cuán responsables de su propio aprendizaje y desarrollo son sus empleados los colaboradores de su equipo eso por un lado por otro lado también en este rol pues el líder coach estimula la aplicación del aprendizaje experimentado sabemos los efectos o las bondades de entender bien la andragogía estamos tratando con adultos y pues como adultos también debemos asegurarnos de que lo que estamos haciendo involucra experiencia o es un aprendizaje experiencial y contextualizado es decir dejar a un lado lo que funciona en otras culturas organizacionales y empezar a reinterpretarnos nosotros mismos qué significa empoderar a alguien en mi empresa versus no sé las mejores prácticas a veces hay que hay que pensarla bien porque a veces lo que funciona en 10 empresas quizás no va a funcionar bien en la mía y para eso yo debo ser consciente y ayudar a las personas a verdaderamente habilitarlos en las posibilidades o en la realidad contextual en la que funciona entonces este es el primer rol el segundo rol tiene que ver con el líder coach como catalizador de interpretaciones poderosas y aquí les puedo decir este es uno de los que más me gusta de los roles porque tiene que ver con ayudar a la persona en su ser integral a favorecer su crecimiento en la toma de conciencia acerca de cuán seguro emocionalmente está alguien acerca de cuán profunda es su capacidad o su mentalidad estratégica y cuán significativa es su capacidad para ejecutar de manera efectiva y cuando hablamos acá de catalizador de interpretaciones poderosas estamos hablando quizás de la palabra conocida de insights cuando hablamos en el mundo del coaching de los insights a veces es un término muy amplio me gusta pensar en insights hacia o que nutran la seguridad emocional de una persona o insights que nutran la mentalidad estratégica de una persona o insights que ayuden a alguien a ejecutar de manera efectiva entonces yo puedo verme en ese espectro de esas tres dimensiones para poder ayudar a alguien a ser más efectivo en su rol como líder tomando el coaching y agilizar y a catalizar dentro de estas tres características quiero decirles que entre esas tres áreas hay conexión por ejemplo una persona siempre yo recuerdo que alguien decía de mi familia cuando yo estaba chico me decían tienes que hacer la cama todos los días luego que te levantes pues recoges y colocas todo y yo decía pero ¿por qué? bueno porque ya por lo menos sales de tu casa ya hiciste algo ya lograste algo eso te va trayendo un sentido de logro en tu vida y eso te trae entonces seguridad emocional entonces si yo fui capaz de hacer algo pequeño mediano o grande eso de alguna manera nutre mi sistema de seguridad emocional mi capacidad de ser y de hacer y impacta o afirma mi identidad e incluso me mueve y me reta hacia también los asuntos de mentalidad estratégica para mantenerme construyendo hábitos de efectividad o empezando a transferirlo hacia otra área en fin entonces el líder como catalizador de interpretaciones poderosas es el segundo el tercero tenemos el líder coach como facilitador del desempeño efectivo y esto un poco tomando incluso de la segunda de la efectividad pero llevándolo a otro nivel y muy específicamente cuando un líder o la mayoría de los sistemas de acompañamiento que hemos tenido en los sistemas organizacionales llegamos a la conclusión que hay estas tres áreas quizás son las áreas de más fácil o a través de las cuales podemos ver más fácil que alguien pueda ser medido en cuanto a si es alguien enfocado en ayudar a otros a desempeñarse de manera efectiva la primera es facilitar el desarrollo de talentos habilidades y destrezas en los colaboradores hay personas que se les hace muy fácil detectar para qué es bueno alguien hay otras personas que no se les hace tan fácil entonces si yo quiero ayudar a alguien a desempeñarse de manera efectiva digamos esto es un disparador de eso es decir en la medida en que yo ayudo a alguien a detectar desarrollar talentos habilidades y destrezas en la gente pues en esa misma medida voy a estar impactando el desempeño de esa persona y del sistema organizacional también luego facilitar lo de asumir la responsabilidad y la capacidad del colaborador de comprometerse en la medida en que yo sea capaz de no delegar porque esto puede tener una implicación de delegar pero realmente es cerrar los ciclos de responsabilización en los sistemas conversacionales esto tiene que ver con hacer las preguntas siempre que cierran los ciclos no dejar nada abierto y además no solamente cerrarlo sino cerrarlo como dice Arnoldo Arana el compañero del trabajo él dice que nos gusta cerrar en positivo no solamente que la gente se comprometa algo sino que se comprometa y que tenga ánimo sobre eso que se está comprometiendo y por último facilitar el enfoque en los resultados es decir creo que lo comenté hace rato la gente en las empresas busca que la gente produzca resultados no no es nada más que bien la estamos pasando que tuve un sistema organizacional todos conversamos de manera hermosa pero no se están dando ni los resultados personales ni departamentales ni de la organización entonces a la final también pues tiene que haber una conexión entre lo que la persona logre y la capacidad incluso de ver qué es lo que está pasando en el sistema organizacional este rol se deriva del anterior porque en la medida que una persona desarrolla capacidades estratégicas entonces en esa misma medida puede enfocarse en los resultados porque si yo no sé para dónde va la organización si no tengo metas concretas en mi sistema organizacional comprensible pues cómo me enfoco en lograrlo entonces aquí viene el líder coach tratando de ser facilitador de eso es decir hey cuán bien y quiero decirle la gran a ver no se imaginan la cantidad de empresas grandes que le preguntan a un supervisor cuáles son las metas importantes para este trimestre que tiene tu departamento y la cantidad de gente que no tiene ni la menor idea de cuáles son las metas o por lo menos tienen una idea muy vaga y cuando le preguntan cosas como ¿cuál es tu rol en ella? no hay unas respuestas tan concretas y valiosas entonces en ese sentido el rol del líder coach es como facilitador de esa capacidad de las personas de enfocarse en algo que entiendan y si no lo entienden pues ayudarnos a clarificar etc entonces nos toca movilizar la gente o el enfoque hacia los resultados a través de qué hacia facilitar el proceso de alineación entre las expectativas y los resultados la gente que conoce las expectativas que se tiene de ellos es más propenso a generar resultados hoy hablábamos en una clase sobre eso sobre la gente teniendo claridad de la expectativa siendo entrenada y después siendo medida en los resultados si cualquiera de esas tres cosas no están en el sistema y como coaches poder abordar a través de preguntas esas tres dimensiones pues va a ser muy difícil verdaderamente impactar al desempeño hay algunas personas que me dirán el coaching si el sistema organizacional si no impacta el desempeño pues entonces para qué lo tenemos yo no soy tan purista con eso porque el desempeño no es lo único importante de la vida también hay otras cosas importantes en la vida pero sin desempeño sostenido pues tarde o temprano los sistemas organizacionales se desvanecen se desconectan incluso aprovecho para comentar esto es incluso tema para otro webinar o otra conversación estaría súper abierto y dispuesto pero hay una tendencia actual hay un viraje de lo que es visión, misión y valores de los sistemas organizacionales hacia la palabra propósito muchas instituciones partiendo de Harvard la Asociación Internacional de Liderazgo están ayudando a la gente y a las organizaciones a moverse hacia la la definición o la clarificación de lo que es los sistemas organizacionales alrededor de los propósitos y qué significa eso de manera de conectar desempeño con otras cosas también importantes en fin que la gente el esfuerzo que le pone lo que hace termine siendo de gran sentido de significado personal y contribución también al sistema el cuarto rol tiene que ver con el líder coach como fomentador de la transformación la transformación del cambio tanto personal como la capacidad de individuos de no conformarse con lo que está pasando aquí hablamos de no sé revoltosos pero en el buen sentido estamos hablando acá de gente que es capaz de retar lo que existe no para mal no de mala manera sino sencillamente por un lado ser capaces de de internalizar y sincerarse con lo que ve y de saber si se siente a gusto o no con lo que ve eso por un lado por otro lado saber que desde lo interior se proyecta hacia afuera y aquí está un poco esa capacidad del líder y estoy seguro que muchos de ustedes o es posible que estén expuestos a esta distinción entre cambio y transición me gusta mucho Manfred Ketz de Brice para mí uno de los más interesantes eruditos de esta era en el mundo prestado del mundo de la psicología clínica al coaching en uno de los mejores institutos y tiene un modelo de coaching grupal súper interesante Manfred Ketz de Brice y él hablaba acerca de la importancia de crear espacios de transición es algo así como decir en el sistema organizacional lo que necesitamos es crear un espacio de transición ¿transición de qué? bueno transición de donde está la gente hacia donde debe estar de donde está una persona o un equipo hacia donde deberían estar y ese pues bueno sabemos la diferencia entre cambio y transición que cambio es lo que ocurre y la transición es como nosotros le acompañamos al cambio que está ocurriendo de manera externa es como cuando en un sistema organizacional cambia en un sistema digamos tecnológico instalar un SAP o un nuevo módulo de tecnología en mi departamento me gusta o no me gusta pero lo cambiaron y qué hago yo con eso entonces esa capacidad de generar los cambios necesarios o acompañar los cambios que ya ocurrieron es algo muy valioso para una persona que ejerce como líder en un sistema organizacional entonces el cambio profundo va a arrancar en esa capacidad o esa distinción de un líder coach en hablar con la gente y de ayudarles a revisar sus mapas ayudarles a revisar los paradigmas desde los que funciona luego el quinto ya nos quedan tres nos quedan tres de los roles el quinto rol tiene que ver con el rol de alineador de valores para mí y en el sistema de aprendizaje en el que he estado inmerso por años hay como un gran énfasis y lo aprecio tanto porque creo que de aquí se deriva muchas otras cosas que tienen que ver con la toma de conciencia de los valores y la congruencia de vida con la que una persona está viviendo o con la que un sistema organizacional está viviendo el líder ejerciendo desde el coaching un rol de alineador de valores va a ayudar a la gente a tomar conciencia primero que nada de que los valores existen y que es un valor pero a la vez de cuáles son tus valores como colaborador y cuáles son los míos y cuáles son los del compañero del trabajo y cuáles son los de la organización es decir mete a la gente en esta conversación uno de los ejemplos más fantásticos que yo he visto en casos de estudios empresariales tuvo que ver hace unos quizá 17 años IBM San Paldizano el CEO en ese momento pues sencillamente entró y dijo IBM es una de las organizaciones más complejas tenemos muchos sistemas de negocio unidades de negocio y producto de muchas adquisiciones entre diversas organizaciones y básicamente hizo un esfuerzo de conectar a todos no sé creo que eran 17 mil empleados para tratar de tener congruencia en los valores organizacionales imagínense involucrar a 17 mil personas en tratar de alinear una organización que tiene muchos años funcionando que tiene muchas unidades de trabajo alrededor de valores que les tenga que les dé sentido a todos estar alineados con entonces no solamente se trata de descubrir los tuyos los de tus compañeros sino también de los de la organización y por último la instrumentación de evaluación de cuán coherente está diciendo a nivel personal con los valores que digo tener si digo que la familia es un valor importante bueno qué significa eso para ti y cómo a través de y aquí le quiero compartir esto es un breve ejemplo no lo vamos a estudiar pero bueno cómo de los valores paso a poder ver y medir con concreción cómo atraviesa un valor a través de la práctica y llega a ser un hábito de trabajo y vida entonces empieza mi rol como líder coach a ayudar a la gente a hacer conciencia de los valores a conocerse a comprenderse dentro de los valores y a comprometerse con ellos y luego ok cómo lo aplico cómo lo fomento o cómo qué significa modelar este modelo en mi departamento y por último pues asegurarme que la gente a mi alrededor esté percibiendo también esto porque de nada me sirve que la gente tome conciencia de los valores de cómo ponerlos en práctica si nadie alrededor los percibe eso es como que yo diga que yo soy íntegro y yo tengo un concepto de integridad pero a mi alrededor nadie lo percibe y así funcionamos 20 años en eternos conflictos acerca de lo que eso significa entonces buscando también un sentido de digamos así convivencia y un sentido también de apreciación por la realidad a la que se ha comprometido desde la perspectiva filosófica de los valores de vida y trabajo de otras personas con las que convivir el rol de un líder haciendo eso es clave también para un sistema organizacional el sexto el sexto rol tiene que ver con el líder coach como constructor de relaciones sólidas cada vez más las relaciones interpersonales terminan siendo más valoradas en en la gente son las que distinguen lo que antes eran las habilidades blandas ahora pasaron a ser las habilidades imprescindibles para el liderazgo y acá están tres aspectos que no voy a entrar en detalle pero tienen que ver con número uno la confianza en instituciones como Great Place to Work es muy posible que muchos de ustedes estén familiarizados con este tipo de mediciones en el sistema organizacional la mayoría de las organizaciones que han quedado de número uno si uno analiza en los últimos años el factor confianza es quizá el factor más contundente dentro de los sistemas organizacionales entonces yo me pregunto si la confianza es uno de los aspectos más importantes que construir un sistema organizacional para que le vaya bien y la empresa se destaque entonces ¿qué hacemos que nos estamos digamos acompañando a la gente en el desarrollo de sistemas de confiabilidad o de que requiero yo para hacerme más confiable ¿qué puedo hacer para construir confianza en mi equipo o qué puedo hacer para que mi organización sea confiable para mis clientes para mis proveedores y para el público en general entonces la construcción de confianza cuando hablamos de relaciones sólidas no solamente es interpersonales también pueden ser institucionales desarrollo de la empatía es otro de los aspectos claves dentro de este de este rol la capacidad de ponerse en los zapatos del otro y de desde allí preguntar y desde allí acompañar y la la gestión de la autenticidad en la era de las redes sociales en la era donde en estos días conseguimos a un empleado de de planta en una fábrica que tenía cerca de 700 mil seguidores en redes sociales y creando una serie de amenazas para la organización o oportunidades también para la organización para su líder inmediato para su gerente y todo esto porque estaba él hablando de cosas que estaban pasando adentro y entonces trajeron todo un caso de mucha complejidad empresarial sobre el asunto de qué significa ser auténtico un sistema organizacional y entonces y el líder como mediador para la construcción de y el coach o el líder desde el coaching como ayudar a la gente a ser auténtico y a la de ser efectivo por último quiero quiero pasar al último rol que tiene que ver con el líder coach como facilitador de la innovación este esta dimensión esta dimensión quizá a lo largo o de aquí a algunos años puede ser transformada pero esta dimensión básicamente tiene que ver con la era en la que estamos viviendo no es un cliché sinceramente creo que el asunto de que estemos en la era de la innovación tiene que ver con que la gente a nuestro alrededor no tiene tiempo para vamos a decirlo así ni los líderes tienen tiempo para atender todas las inquietudes de la gente porque las inquietudes son tan cambiantes más rápido ni la gente tiene tiempo para ir a preguntar tanto entonces en la medida en que se cree o se facilite todo lo que acompaña los sistemas de lo que hoy en día se conoce como ambientes para la innovación pues en esa misma en esa misma medida los líderes van a terminar siendo más relevantes para lo que estamos viviendo hoy entonces aquí vienen asuntos como el reconocimiento del potencial creativo de la gente como desarrollar habilidades creativas no el potencial sino las habilidades hacia la creatividad asuntos como la producción extensiva de ideas esto se conecta por ejemplo con lo que conocen el modelo GROW pues saben que cuando llegamos al momento nos conectamos con la O de opciones sencillamente tiene que ver con este punto que estamos hablando la producción extensiva de ideas aquí no estamos tratando de evaluar ideas estamos tratando de ayudar a la gente a que sean generativos que sean productores de ideas pero también analistas de ideas y también acompañadores de ideas y de los sistemas relacionales para que se logre en el libro que escribimos hace algún tiempo sobre liderazgo visionario cómo convertir visiones en realidad básicamente ese es el tema es decir las ideas pueden abundar en una organización solo los que son capaces de tomarlas acompañarlas y verlas en una realidad son los que hacen la diferencia y la innovación está conectada con eso para que la creatividad se haga realidad explorar nuevas posibilidades abrir a la gente a más amplios espectros de pensamiento y consideración y perseverancia en tiempos de poca creatividad es decir poner a la gente a pensar profundamente aun cuando no salen las ideas en fin estos siete roles nos acompañan como una un filtro a través del cual podemos nosotros coachear a líderes para ser efectivos esa es una forma de ver esto estos siete roles de líder coach nos pueden ayudar a acompañar a alguien que teniendo las habilidades de coaching se está preguntando ¿qué puedo hacer para que yo como líder pueda tener un mejor impacto en mi sistema? y esto a la final nos ayuda a pensar como líderes en que tenemos varios roles con los que continuamente ser efectivos y nos deja un gran reto por delante de pensar que esto del liderazgo no es una cuestión que tomarse a la ligera sino más bien es decir simplificar los asuntos de liderazgo no significa que son sencillos y son ligeros significa que hay que tomarlos con seriedad pero a la vez modelos como este quizá lo que están haciendo es aportar un espectro a través del cual ver lo que uno hace o lo que alguien está haciendo y tomar conexión con esto y ver cómo ayudamos a más gente a ser efectivo y a generar transformaciones en la organización me encanta la oportunidad de abrir un espacio en este momento débil para interactuar para escuchar para responder algunas preguntas he visto el chat bastante activo perdón que no no le he dado seguimiento espero que podamos abrir lo vuelvo para ti bien les quiero contar a todos porque lo están preguntando en el chat que esta presentación está siendo grabada y que la grabación se sube a la biblioteca de la ICF en cualquier momentito ahora que me escucho estoy seguro que Hugo nos va a poner ahí el link de la biblioteca demora la presentación en estar editada y subida pero más o menos calculen que en dos semanas van a poder ver esta presentación y volver a verla todas las veces que la necesiten y me permito Jesús a partir de la inquietud de la gente que si vos estás de acuerdo con esto no, no es solo para socios es abierta y es pública ahí está el link cualquiera de ustedes puede acceder y volver a ver la grabación no solo de este webinar sino de todos los lunes que hemos hecho desde que comenzó el ciclo hace más de un año y Jesús si es de tu agrado compartirnos el PPT y crees que puede ser útil y que a la gente le puede servir y trabajás con un copyright digamos abierto o copyleft la podés mandar a educación continua y aquella gente que nos escriba y nos pida el PPT se lo podemos compartir no lo habíamos hablado antes Jesús no es condición es solo un pedido a raíz de la inquietud que está teniendo la gente o pueden comunicarse entonces con Jesús ahí Jesús nos ha puesto todas las direcciones donde lo podemos encontrar y las redes y los teléfonos gracias Jesús por esto te hacía una pregunta y quería nada más compartir que con mucho gusto puedo compartir la presentación no tengo ningún problema y complemento incluso algunas de las publicaciones que hemos estado haciendo que también están disponibles así que esto me encantaría luego lo hago llegar y pues ustedes tienen su mecanismo de compartirlo y muy bien gracias Jesús entonces te pregunta Diana Rodríguez ¿es decir que un líder debe tener integrados estos siete roles según el caso? Bueno buena pregunta lo que estamos proponiendo es que veamos a líderes que quieren tomar o están tomando o han tomado competencias de coaching y quieren aplicarlo a su gestión de liderazgo estos serían siete roles dentro de los cuales evaluar cuán bien está aplicando esas competencias de coaching entonces son siete esferas de aplicación práctica llamémoslo así de las competencias de coaching entonces pudiésemos decir que no todos los líderes están interesados en aplicar o usar las competencias de coaching en su gestión pero cada vez más hay líderes que están viéndole el beneficio están queriendo hacerlo y entonces esto lo que provee es un marco de ejecución un marco de evaluación un marco incluso de acompañamiento para quienes le están haciendo coaching a esos líderes a implementar el coaching en su gestión gracias Jesús el líder coach debe tener algunas habilidades emocionales en su caso cuáles sí definitivamente el líder coach debe tener habilidades emocionales más que habilidades emocionales y veámoslo así vuelvo atrás incluso me remito al modelo cuando hablamos de un líder coach estamos hablando a alguien que intencionalmente ha desarrollado habilidades para liderar o ha demostrado tener habilidades para liderar y entonces está asimilando el coaching para incluso potenciar su gestión el tema emocional básicamente se instala en el núcleo en esas habilidades esenciales para liderar incluso quienes no toman coaching para potenciar su gestión igual van a necesitar bastante de inteligencia emocional aunque la inteligencia emocional tiene varios digamos aspectos creo que uno de los más valiosos en el mundo del ejercicio práctico del liderazgo tiene que ver con la capacidad de tolerar errores y de manejar situaciones complejas y desde allí poder generar incluso empatía la paciencia asociada a la emocionalidad es uno de los puntos claves cuando tienes retos de proyectos que tienen un tiempo limitado y no está listo ¿qué haces? ¿cómo abordas un colaborador o alguien que le has dado dos oportunidades para resolver algo y no lo está haciendo? ¿cómo manejas eso? entonces definitivamente es imprescindible son exactamente las 21.30 en nuestro horario quiero agradecer y y completar o cerrar para aquellos que tengan que retirarse dándole las gracias por su permanencia por acompañarnos y por haber estado hoy lunes tomamos unos minutos más por si alguien quiera hacer alguna pregunta el chat está abierto si alguien quiere conversar algo con Jesús también podemos habilitarle la palabra así que mientras yo le doy las gracias a todos ustedes por haber estado a Mendoza a Rawson a México a Brasil a Buenos Aires y a Neuquén como así los lugares que aparecieron en el chat muchísimas gracias por haber estado por habernos acompañados recordarles que van a recibir un como se una encuesta de feedback que les va a llevar dos minutos contestar que les pedimos que por favor la contesten para que podamos seguir creciendo y seguir trayendo temas de interés les pedimos también que inviten que recuerden que nos acompañen y que difundan este espacio queremos agradecer por supuesto a ICF Colombia a ICF Venezuela a nuestra presidente Claudia Agüero y a todo el equipo de educación continua que me acompaña y hace posible esto todos los lunes desde hace un año Albi Razabal Graciela Ríos Mónica Mobrisi Patricia Iannoni Roxy Rivas Teresa Hernández y Hugo Lescano gracias 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 al equipo gracias a todos por haber estado y Jesús muchísimas saludos desde Venezuela dice Loendry Sánchez así que Jesús que recibas vos los saludos desde Venezuela ¿sí? Gracias muchísimas muchísimas por haber estado por habernos mostrado toda esta información toda esta manera de hacer diferente y de expandir posibilidades ¿no es cierto? y abrir ahí como nuevos espacios para trabajar desde el coaching muchísimos muchísimas gracias quiero que darte unos minutos segundos para que te despidas con con la gratitud además de de lo que implica tomarse este tiempo preparar el PPT estar en horario cerrar en horario muchísimas gracias Jesús sí y sumado con todas las vicisitudes de estos días que estoy recién instalándome por acá en esta zona en Oklahoma City pero contento de participar gracias Debbie por tu manera tan agradable de facilitar y por el trabajo espectacular que están haciendo todos apreciar que todos a esta hora estén conectados significa que hay una disposición de ustedes mía de que se dé el crecimiento somos digamos en comunidad interesados en que en crecer como coaches pero también en ayudar a otros a crecer a través del coaching y es mi sincero mi sincera expectativa y agradecimiento esperando que esto sea un granito de arena y que pueda potenciar lo que muchos hacen cada vez que iniciar con esta frase cada vez que una persona prueba el coaching en un sistema organizacional hay la potencialidad de que muchas personas salgan beneficiadas allí adentro y fuera en un sistema amplio familiares etcétera sigo adelante con esto cuento con la oportunidad de seguir interactuando y aprendiendo también con todo lo que hace gracias Debbie y gracias a todos gracias Jesús claro que sí el espacio está abierto para vos seguiremos conversando al respecto la mayor de las suertes en la mudanza y en este nuevo espacio donde ahora te ocupas y vives espero que todo sea para mejor te siguen saludando desde Salta desde la República Argentina desde Venezuela desde Olivos la provincia de Buenos Aires bueno a todos a todos muchísimas gracias gracias por habernos acompañado por haber hecho de este espacio un espacio más rico con su presencia hemos estado aproximadamente 40 personas así que gracias a todos que tengan una maravillosa semana y el lunes que viene estaremos aquí de nuevo con otro espacio de educación continua capítulo Argentina en acuerdo con Colombia con Venezuela para toda Latinoamérica gracias Claudia Agüero nuestro presidente Gustavo Cárdenas y gracias Conchita desde Venezuela también gracias a todos que tengan buena semana y buenas noches gracias gracias amén